Amigos de Francisco Puerto, este video está traducido del inglés al español, por eso de que a veces no coincide con las palabras. Vamos a hacer unos feels, estos van así. Sexto, platillo, ¿qué podría ser? Tiene que ser así, mirá. Platillo y top. Ahora, platillo. Y eso fue todo amigos, volvemos a la próxima, hasta pronto.